¿Qué va a ocurrir con esto? Porque los médicos han justamente advertido que pueden llegar a cortar las prestaciones. Creo que también ellos lo han expresado, vamos a sentar a ver si vamos a hacer un canto de pago para mejorar un poco los pagos. Vale la redundancia, pero bueno, no hay, digamos, conflicto así. Cuando se dice los médicos, los médicos están agrupados en muchas organizaciones. El único inconveniente hasta este momento es este, los pagos, como ha hablado con la presidenta del Colegio Médico de Neuquén, esto es lo que vamos a dar solución el lunes, en parte, y nosotros estamos muy agradecidos de cómo nos han tratado este año los prestadores, que realmente nos han acompañado, así que no hay más que agradecimiento, y por otra parte, seguramente vamos a encontrar una solución, así que sáquese la angustia, vamos a encontrar soluciones, hay que trabajar, son épocas difíciles, hay que buscar consenso, hay que buscar alternativas, hay que trabajar mucho, hay que redoblar esfuerzos, los paros no sirven, nunca se envía a nadie, seguro que vamos a encontrar otra solución. ¿Cuánto se ha pagado durante esta semana? Porque algunos dicen que se debe desde mayo, ¿de cuándo se les ha deudado? El atraso es exactamente el mismo que cuando comenzó el año, con quizás un agravante que se llama inflación, que eso deteriora cuando uno no cobra enseguida, pero no es que nos hayamos atrasado más, generalmente todos los meses se paga.